Os agradezco mucho vuestra presencia aquí esta tarde. Ya sabéis que lo fundamental será el homenaje a nuestros alumnos y alumnas, independientemente de las calificaciones tenidas, ya que entiendo que el esfuerzo lo habéis hecho todos, pero el resultado no ha sido igual. Algunos tendréis que esperar a septiembre o al curso que viene. Así que os deseo mucha suerte y mucho ánimo. Un aplauso para ellos. En todos los cursos surgen complicaciones y el presente no ha estado haciendo ellas. Pero en este día y en este momento se me olvidan todas. Como puede usted imaginarse, estos momentos son para mí de gran satisfacción. Me encantan las caras que ponéis cuando estáis aquí arriba, recogiendo los diplomas. Y esa actitud, esa cara no tiene peso. Los profesores nos sentimos muy orgullosos de cada uno de vosotros. Compartimos con vuestras familias la satisfacción de lo que habéis conseguido. Es verdad que queda mucho por delante la selectividad, la universidad, los ciclos formativos de grado superior. No hace falta que os diga que con la situación actual debéis formar lo mejor y lo más ampliamente posible. Os animo a que luchéis y trabajéis para si tenéis un futuro mejor. La educación no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre el más formado. Solo la cultura da libertad. No proclameis la libertad de volar, sino de dar alas. No la de pensar, sino dar pensamiento. La libertad que hay que dar a nuestros hijos e hijas es la formación. Tan solo con la cultura será más dueña de sí misma. La educación es un proceso permanente de liberación, de adquisición de soberanía personal, por contra de la ignorancia es la raíz de toda su visión, toda servidumbre. Y en vosotros queremos ver éxito. Para vuestro éxito trabajamos y el futuro nos dará la razón. En fin, vamos a disfrutar de lo conseguido. Os doy la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y la mejor suerte para el futuro. Quiero dar una gracia especial a todo el profesorado, y en especial a los tutores y tutoras, que por lógica se implican un poco más. Gracias a todos vosotros por el trabajo que habéis realizado durante todo el curso escolar. A los padres y madres y demás familiares presentes, gracias por vuestra colaboración, y enhorabuena por el éxito de vuestros hijos e hijas. Gracias también a la AMPA de nuestro centro, que siempre ha tenido una colaboración estresa y desintensada. Gracias al excelentizo Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por toda la colaboración prestada. Así que vamos a comenzar esta ceremonia y vamos a homenajear a nuestros verdaderos protagonistas de esta tarde noche, que son los alumnos y alumnas de segundo asiderato de nuestro instituto. Y dice el señor Eduardo Aleano, la utopía está en el horizonte. Camino a los pasos, ella se aleja a los pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para avanzar. Muchísimas gracias. Bueno, después del magnífico discurso que he hecho, va el compañero, ¿dónde está? Ah. Pues nada, y para acá nuestro compañero, Joaquín Delgado, profesor de Historia en el centro, y va a dirigir unas palabras en nombre de todo el profesorado. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 29 de mayo. Parecía tan lejano cuando nos planteábamos esta fecha. Era como un sueño. Aunque ha costado. Como decía Ortega y Aset, el esfuerzo es solo esfuerzo cuando empieza a doler. Y debía tener razón en el tema. Aquí estamos. Yo con una extraña sensación en el cuerpo, pues no traigo mi vieja cartera, compañera ya aligerada de folio. Me he puesto chaqueta, y nervioso, como si me graduara. Me he encaminado a este patio, rodeado de la gente con la que he convivido durante años. Me he sentado junto a ellos. Empezó la ceremonia. Y parece como si el mundo se hubiera parado. Medito durante segundos aquella primera entrada en clase y las miradas cruzaban entre nosotros. ¿Qué pensamientos se cruzarían entonces? Ahora, a mi alrededor, me miran esas mismas caras. Hoy, bien lavadas y repeinadas. Algunas pintadas y maquilladas. Sonrientes. También nerviosas. Pues cuesta olvidar el estrés de un curso cargado de tensión y de temario, las sensaciones vividas hasta hace un par de días, con los exámenes de bachillerato y el final de los ciclos de la FP con las prácticas en la empresa. Pasaron los años del pasillo del edificio 3 y el quitarlo de la barandilla, el deambular por las gradas buscando las amistades, la graduación de cuarto, las largas primeras noches de estudio apagando el móvil, el intentar convencer al profesor de la puerta para salir en el recreo, pues ya estamos en bachillerato, ya somos mayores. Tantos y tantos instantes. Obligemos también que dentro de dos semanas tendremos la prueba de acceso a la universidad, que algunos tendrán que volver aquí y centrémonos en este acto. Bueno, centrarse, centrarse, lo hablábamos esta mañana. La verdad es que la trascendencia de este momento se nos escapa mucho, sobre todo a vosotros y a vosotras. Más preocupada ahora, como lo haríamos todos, en el peinado y en la ropa nueva, en los tacones y en la inexperiencia en el subir, saludar y bajar. Y después, ¿qué noche? ¿No podría haber venido yo con mis zapatillas deportivas de siempre? Mi pie. Acordar, hay que coger las cosas con la izquierda. ¿Dónde está la izquierda? Y dar la mano con la derecha. Seguro que me he equivocado. Y todo lleno de móviles y de cámaras. Y las emociones. Tanto tiempo deseando dejar el instituto y ahora me da pena. Después, ya sabemos, la cena, rápida. Pues llega la noche y la madrugada y con una hermosa luna acogiéndonos al pie de la playa. Veréis, esta tarde en el patio todos celebramos algo. Padres, alumnos, profesores, vuestra familia, la tranquilidad de una etapa superada o casi superada con el esfuerzo de todos. El orgullo de veros triunfar. La nostalgia de vuestro crecimiento y la certeza de que por fin estáis madurando. Ellos os han convijado, despertado, controlado discretamente, animado y seguro que internamente añoraban este momento desde el abuelo hasta el último de la casa. vosotros, los protagonistas de este acto, termináis un ciclo y se os abren las inciertas puertas de un mundo cambiante que para uno será la dificultad de encontrar trabajo y para otro la preparación universitaria en vuestra vocación para ocupar algún día los puestos que iremos dejando en nuestra vida laboral y profesional. Llegaréis a donde vosotros queráis, a donde vuestro corazón y los méritos os lleven, pues si lo hacéis con ilusión seréis los mejores ya que trabajaréis en algo que os gusta. Aristóteles dijo la esperanza es el sueño de un hombre despierto. No dudéis en la calidad de la enseñanza de nuestros colegios e institutos malagueños. De su enseñanza Danfe, María Zambrano y José Ortegui Gasset, Canoas del Castillo, Victoria Ken, José Salamanca, Pablo Ruiz Picasso o Miguel Berrocal, incluso premios nobles como Severo Ochoa y Vicente Elisandre. Todos ellos sintieron en momentos parecidos las mismas dudas e incertidumbres que hoy tenéis y hoy están en la historia del mundo. Y los profesores, ¿cómo nos sentimos? Creo con sabor agridulce. Para muchos han sido seis años de convivencia, días de calor y de frío, de rayos y tormentas fuera y dentro del aula, de comprensión de vuestros dolores, lágrimas y alegría, días de rígida disciplina o de loca catarata de risa en clase, de comunicación y aprendizaje, de enseñaros a aprender y de aprender enseñándoles. De larga tarde hablando con vuestras padres y tutores, estudiando, programando, corrigiendo pruebas o evaluando. Porque hay mucho trabajo silencioso en nosotros. Pues como dijo Leonardo da Vinci, la sabiduría, la sabiduría es hija de la experiencia. Vosotros, queráis o no, lleváis algo de nuestra impronta, nuestro conocimiento, nuestras expresiones, ilusiones e historietas. Lleváis nuestras excursiones, nuestra biblioteca, el teatro de don Francisco y el de Dolores y Elisa, el recuerdo de un poeta y profesor que nos dejó a mitad de curso. Lleváis los juegos en la pista de arriba y algún baño en la piscina, los villancicos en nuestro coro y las exposiciones de la sala azarquía, los milagros en nuestro club científico, los ensayos en el aula de música y las mágicas manos de don Manuel Marín sin olvidar los cálculos de nuestros matemáticos, informáticos, tecnólogos y electrónicos, las broncas de algún jefe de estudio, los níperos de nuestros jardines y alguna hoja de molera que muestró para nuestro gusano. Veis, todo el mundo. De la marcha es mezclar la labor bien hecha que está en nosotros la añoranza de los momentos vividos en estos años y la ilusión de vuestro futuro. En ese camino no olvidéis a vuestra familia, maestros y profesores, los valores que os dieron y os darán, aprender de sus defectos para superarlos y de sus virtudes para mantenerlas y transmitirlas. Vuestro éxito y fracaso serán los nuestros. Conquistad la luna en las estrellas si podéis. No os pongáis fronteras, pero ante todo ser buenas personas, honradas y justas y rodeados de buenos amigos pues son el mejor apoyo en cualquier momento difícil de la vida. Seguro que algunos de ellos están ya sentados a vuestro lado. El Instituto Benmiliana vestido y de gana os despide oficialmente. Lo hace con el cariño de una comunidad desde la limpiadora y conserje hasta el director que os acogió un día y de la que formáis parte ya para siempre. Vuestra ola dará constancia de ello. Algún día seréis nuestros médicos, arquitectos, psicólogos y profesores incluso de nuestros hijos o nietos. Enhorabuena. Seguís creciendo, luchando, disfrutando. La vida es pura experiencia. Llenarla de momentos felices y de otros duros, pero llenarla. Solo así habrá valido la pena. La satisfacción concluyó Mahatma Gandhi. Radica en el esfuerzo, no en el logro. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, ahora tenemos la intervención de los alumnos, Adrián Bumpañuls y María García Cardosa, por favor. Marina va a tocar un arreglo propio al triángulo. Gracias. 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 Dicen que los años en la dificultad forman a las etapas de tu vida de las que mejores y mejor días te llegas. Algo parecido nos hemos tenido que repetir con las mañanas cuando se llamaba el despertador para recordarnos que empezaba otro día y que sería la mejor etapa de nuestra vida. Ahora, seis años después y habiendo aborrecido esa alarma todos los días, siento que es la buena verdad. Este lugar ha sido para muchos de nosotros una segunda casa en la que no te podías quitar los zapatos ni tampoco llegar a las personas con quienes la compartirías. Pero cada día que entrábamos por esa puerta nos sentíamos cómodos si es que se puede sentir algo a esa hora de la mañana que no se asueña. Y sabíamos lo que teníamos que hacer, cuál era nuestro lugar y sabíamos que nuestros amigos estarían en clase. todo eso se acaba hoy. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo rápido que es el reloj. Aún puedo ver al director en la puerta con un montón de chiquillos asustados frente a él y con una lista de nombres en la mano, muchos de los cuales estamos hoy aquí. Una parte de nosotros se ha quedado en este instituto, en el recuerdo de nuestros profesores, en el de esas calladas paredes que jamás podrán contar lo que hemos vivido entre ellas. Este instituto nos ha enseñado más cosas aparte de fórmulas y del análisis sintáctico. Hemos aprendido lecciones de amistad y de compañerismo e incluso algunos movimientos de defensa personal para poder llegar hasta la taquilla entre una marea de granos. Hay muchas cosas que no olvidaremos, en gran parte gracias a aquellos profesores que convierten en algo único en el teatro, siendo su personalidad una impronta de la asignatura que se mantendrá en nuestro acuerdo. Y por supuesto, gracias a mis compañeros del segundo bachillerato tecnológico. Lo que hemos vivido como alumnos del Benvilea nos ha unido. Desde la atención antes de los exámenes hasta la alegría que se desata cuando el profesor no viene. Hemos tenido nuestras pequeñas disputas internas pero como dije antes uno lo elige a su clase y ese hecho hace que la primera a convivir sea aún más importante. Y creo que en nuestro caso lo hemos conseguido. Este es el final de nuestro discurso. Las últimas líneas de un libro que hemos escrito todos juntos durante seis años. Solo me cabe esperar que vengan muchos más detrás y que en ellos estéis vosotros. No soy como compañeros sino como amigos. Nunca me ha gustado los finales y menos si se trata un buen libro. Existe una verdad universal que arribemos a contar y quedamos hoy. Al final todo se acaba pero supongo que es inevitable. Nos toca pasar página, cerrar el libro y dar un paso al frente empezar una nueva etapa quizás con los mismos temores que aquel día del instituto aquel primer día del instituto pero con la confianza que nos da el haber llegado hasta aquí. En definitiva es hora de abandonar esa tierra firme en la que gracias a todos vosotros se ha convertido del instituto. Y ahora me gustaría una especial ovación para la última fila por favor que se levante un nombre grande. Gracias. 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 Muy bien, estupendamente. Ahora llamaría por favor a Rebeca López tutora del segundo BCH por favor un aplauso para ella. Bueno, vamos a llamar a Luisa Palomonito por favor. Luisa vamos por la derecha bajamos por la derecha a ver un caballero ahí no vaya a haber algún problema no vaya a haber que, no vaya a haber No, No, no. No, no. No. No, No, no. María del Mar, Campano Salas por favor, un aplauso para ella gracias Isabel Calla Zambrana aplausos Cristina Carrillo Santo Rosa Colomera Fernández María José García Marín Irene Moreno Ladrón de Guevara Daniel Guilleto González Nora Cantero García Noemí Carnero Pérez Laura Carrillo Franco Pineda Espino Rodríguez Luisa Mario Gurro Luisa Mario Gurro Alejandro Muñoz Alejandro Muñoz Rango Raúl Padilla Vilches Jesús Luis Rango Aplausos 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 compañeros, profesores, tutores, nuevos y viejos amigos, todo aquello que hemos visto a diario durante muchos años, día sí y día también. En primer lugar me dirijo a vosotros, los alumnos de segundo bachillerato, para felicitaros por haber alcanzado este león, que seguro que no será el último de vuestra carrera. Queridísimo padre y madre, enhorabuena de todo corazón, después de los desvelos, sacrificios, madrugones, las ilusiones que debéis cohechar en vuestro hijo, todo este año, al final vemos que en un día como este se hace realidad. El día de hoy era visto hace ocho meses como algo inalcanzable y lejano, pero ya ha llegado. Hemos llegado al fin y hemos saboreado esa momentánea libertad, la de este curso en el que hemos comprendido que la tensión y el esfuerzo son ingredientes fundamentales para el éxito. La satisfacción reposa en esta sala, pues ya formamos parte del elenco que comprende este tópico sobre la verdadera esencia de segundo bachillerato. El esfuerzo ha merecido la pena y este momento con el que todos soñábamos por fin se ha hecho realidad. Este no es el fin, es el comienzo. Temeros, no perdón, no es la meta final, es solo una etapa más que hoy termina para nosotros, probablemente la más importante hasta ahora. Atrás quedaron muchos recuerdos, buenos y malos, sentimientos de todo tipo que no se han hecho madurar y definidos como persona única. Parece que fue ayer temeroso nos encontramos frente a la puerta del aula, donde una multitud de miradas curiosas nos observaban, que más tarde se convertirían en nuestros mejores amigos, con los cuales hemos compartido experiencias inolvidables. Estos recuerdos nos acompañarán siempre y dentro de unos años, cuando echemos la vista atrás, sonreiremos ante lo que seguro habrá sido una etapa entrañable de nuestra vida. Asimismo, nuestro profesorado también ha trabajado duro por apoyarnos a alcanzar este objetivo, siempre animándonos para no tirar la toalla. Agradecer a cada uno por todo lo que han hecho y el grandísimo trabajo que gracias a ello hemos conseguido. María José, ha sido como una segunda madre en el colegio, la que ha dado la cara día tras día por nosotros y allí estaba ella para defendernos ante todo. Joaquín, gracias por tu emblemática y grandiosa historia, en esos días en los que nos hacía falta para seguir adelante. Encan, a pesar de que todo empezó con muy buen pie, la cosa fue cambiando y gracias a tu ayuda, algunos hemos conseguido seguir adelante, a pesar de lo que nos costaba el ingreso. También agradecer a la madre por hacer ese empate un poco más fácil. A Domingo y Susana por ayudarnos tantas y tantas veces la frase. Y todo... Perdón. Rebeca, porque a pesar de llegar tarde, se unió a nosotros como uno más y nos ayudó muchísimo. Todos esperamos a pesar de esto que Lola se recupere. Y por último, a nuestro tutor, Eloy. De verdad por aguantarnos tantas y tantas cosas que nosotros sabemos solo tú podías aguantar. Y a esos chistes malos que solo tú podías contar. También agradecer a los que ya no están, pero formaron parte de un día de esta gran familia. Gracias a vosotros hemos conseguido llegar hasta aquí, aunque alguno os haya costado una corracana, arrugas e incluso no tenéis que utilizar el pay. No os voy a engañar. He estado días y días pensando qué poner en este discurso, recordando tantos y tantos momentos en este instituto y sintiendo una obstártica continua de todo lo que he vivido aquí. Estos días en los que he estado recordando me he acordado muchísimos profesores que ya no están aquí. Y sabéis qué, yo también lo he hecho muchísimo de menos. Hay profesores que han pasado por nuestras vidas, dejando buenos recuerdos. Hay profesores que quizás solo han sido una persona más que han estado de paso. Pero si no me equivoco, todos los que están programándonos aquí hemos aprendido algo de ello. De algunos profesores hemos aprendido los valores de la vida. De otros hemos aprendido que en esta vida nada se consigue sin luchar. De otros que siempre hay personas mejores que nosotros, pero que lo realmente importa es ser nosotros mismos, pues eso es lo que nos alcanza a ser los mejores. En definitiva, no solo hemos aprendido algo sobre alguna asignatura, sino que también hemos aprendido que es aquello que se conoce como vida. Dicen que a lo largo de la vida se conocen demasiadas personas, que unas vienen y otras van, que algunas se quedan y otras desaparecen, que unas nos marcan de forma decisiva nuestras vidas y otras nos enseñan a aprender de los errores. Obviamente es cierto. Y vosotros, profesores, habéis marcado a muchos de nosotros, porque siempre vamos a recordar algo que hemos vivido con vosotros, algo que hemos escuchado de vosotros o que hemos aprendido gracias a vosotros. Por último, quiero que todos sepáis que de estos seis años que he pasado en el Instituto solo me llevo recuerdos buenos, porque al fin y al cabo soy lo que de verdad me importa. No me queda mucho más que decir de todos vosotros. De la mejor forma, me despido. Y siguiendo a mi compañero. Por último, quiero hacer un llamamiento a varios de mis compañeros para que se puedan entregar unos regalos a nuestros profesores de este año, que les traigo mucho cariño y me voy a echar muchísimo de bien. Y ellos son Joaquín, María José, López, Cagni, Marta de la Antigua, los profesores. Gracias. 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 Que suba Alberto Martínez, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos la entrega del diploma, el segundo de la China de Ciencias Sociales A. Y un aplauso para Eloy, que ya está aquí, arriba como tutor del grupo. Antonio Alcaraz Hernández, por favor. Un aplauso para él, que ya viene para mí. Jesús Ale Gómez. Juan Carlos Bandera Ortega. María José Beltrán Gaitán. Marina Bueno Alcántara. Grace Annabelle Chamas. Javier De la Cruz García. Paola Domínguez Ramro. Nerea Flores Campos. Elena Herreras Fernández. No voy a ir a clase, quedaron aquí, por favor. Rubén Jiménez Luque. Mar Jiménez Ramos. Breakfast Airs. ¡De la paragraph at noon! 호� salón. 7-7-800-75-9-7-7-800-866. ¡Mamá味! Juliana Maylene Mora Lucía Moreno Márquez Carla Soledad Muñoz Chávez Jaime Muñoz Gaitán Carmen Rosario Ramos Pérez María José Rodríguez Gutiérrez Luis Luis Sánchez Melanie Martín Azulaz Alejandro Triviño Martín Aplausos 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 reír, llorar, correr con borradores por los pasillos, sufrir en silencio los tirones de pelo que la silla de la clase nos daban, suplicar a los profesores para que nos aprobaran y este último curso, ojeras y bolsezos de cansancio. Para algunos el instituto puede llegar a ser una prisión, aunque haya millones de niños que matarían por tener nuestra oportunidad. Pero para otros ha servido como lugar de encuentro con sus amigos y compañeros, algo por lo que vale la pena levantarse temprano cada mañana e incitarte a estudiar para no quedar un curso por debajo de ellos. A fin de cuentas, esto es de lo que se trata el instituto, de exámenes, noches en vela estudiando, trabajos realizados en el último momento, pérdida de cabello por el estrés y de seguridad de no saber si se entrará en la carrera deseada. Ante esto, hay un factor mencionado por anterioridad, los compañeros, pero no solo ellos, sino también los profesores, tienen mucho que ver en que queramos o no asistir a sus clases. Este curso ha estado lleno de tragedias, lágrimas, risas e emails entregados a última hora a algunos profesores para que se cambiara un examen. Nos gustaría dar un pequeño homenaje a todos los que han hecho posible que nos encontremos hoy aquí con un diploma en la mano, con nuestro nombre y la palabra graduado impreso. Ellos saben quiénes son, pero dado que esto es un discurso, nos gustaría recalcarlo aún más. A Rebeca, pese a que nos tuvimos que conocer de circunstancias de baja por parte de Lola, a la cual le agradecemos mucho su esfuerzo y dedicación y el cambio de algún que otro examen. Nos dio la oportunidad de conocer a otra gran profesora de geografía y mejor persona. A Pilar Morales, ella y su experiencia nos han preparado 100% para la selectividad y nuestro cariño hacia ella tiende a más infinito. A María José, gracias por tu paciencia y dedicación y sobre todo por dejarnos ahora interminables de estudiar. A Mar, por aportarnos la oportunidad de aprender francés más profundamente. A Miriam, nuestra profesora de economía y tutora, que nos enseñó que todos los políticos son unos zampalangostinos y que Pani tendrá posibilidades de salir de este agujero de agonía siempre y cuando todos los que están en los altos cargos renuncien. A Pilar Rodrigo, que nos admitió que la historia no siempre es aburrida y muchos hechos de pasados se repiten en la actualidad, aunque con anterioridad el drama estaba más presente que ahora. A Lodi, haciendo sus clases amenas, que aunque él se encontrara decaído, siempre estaba ahí después de hacer los dibujos de Sócrates y Platón para que se nos quedara mejor la cosa. Nos enseñó que todos los filósofos están locos, pero que fue su locura lo que le llevó a ser grande y diferente, igual que él, que aunque sea una persona que tenga ese zapato de mascota y su salud luz orgulloso, un mojón posibilizado, nos enseñó que la vida se basa en esto, lo que tenemos ahora y que cuando todo acabe seremos devueltos al polvo. Gracias por esa visión panorámica del mundo que nos rodea. A Don Lingo, por su original ejemplo, su consejo a la hora de comentar un poema de lanciado, la innumerable visita al blog de lengua para mostrarnos cosas interesantes y enseñarnos que, por cuatro faltas de ortografía, puede llegar a suspender un examen. Y por último, pero no menos importante, nuestro gran profesor de inglés, Alberto, que entró con nosotros y se va con nosotros. ¿Qué decirte que no te hayamos dicho ya? Dado que te ha comportado un padre para nosotros y no ha mostrado que ver dibujos puede ser enriquecedor siempre y cuando la hagamos en inglés. La palabra gracias se queda corta para expresar nuestra gratitud. Y para concluir, nos gustaría recordar algunos de nuestros profesores pasados como Begoña Martínez, la que alguno marcó un antes y un después de su vida. Antonio García, nuestro profesor de lengua primero de bachillerato. Gracias por alentarnos con ingenieros en metáforas o simplemente diciéndonos que la vida es más que un examen. A Diego de filosofía, que es otro profesor de lante. Gracias a Lola Valle, Ana María González y Matilde Sánchez. Y infinidad de profesores más que han amargado nuestra vida del instituto. Gracias a los profesores, la preparación de estudio, a los compañeros, al café y a las velas para probar los exámenes. Buenas tardes y buenas noches. Antes de terminar, ¿podría subir un video por favor? Muchísimas gracias a los alumnos de Segundo García Gato, de Ciencias Sociales P. Y a la tutora que está aquí, Miriam, por favor. Empezamos por Kepa París y Coeló. María de los Ángeles, Ballesterio Romero. María de los Ángeles. María Luisa Cámara Ruiz. Sube nuestro compañero, Miriam Cámara. Entregarle... Estupendo. 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 Lourdes Caparrós Moreno. África, España, Ramos. África, España, Ramos. Rocío Galindo Vives. Francesca María Evilla Jiménez María de los Ángeles Marín García Leonor Mendoza Anderson Esa Leiretze García Y por último María Cortillo Vázquez Muchísimas gracias Miriam Un aplauso para ella Bueno, seguimos Y quiero que suba la alumna Elizabeth Sam Y Alba también, Alba Montañer Rueda por favor, las dos alumnas Aplausos 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 Buenas tardes a todos, alumnos, profesores, familiares y amigos Gracias por acompañarnos en este día tan especial Que marca el final de una etapa y el principio de otra Durante este año Sofía, alias Tito Ignacio Te des una bienvenida tal que Bienvenidos al infierno o se os acabó el chollo y demás y demás Unos seis años como mínimo han pasado desde que cruzamos esas puertas y conocimos nuestros primeros profesores Profesores que han ido cambiando año tras año Pero todos tienen en común esas ganas de enseñarnos y ayudarnos a crecer como personas Tanto en el ámbito personal como en el educativo Y ahora toca agradecer a esas personas que nos han acompañado durante este tiempo Como son esos padres relativamente pacientes Que a pesar de nuestro agobio han estado ahí siempre Tanto para darnos consejos como para echarnos la boca del siglo A esos compañeros con los que hemos convivido estos años Compañeros con los que hemos forjado una gran relación Es cierto que al principio fue duro Porque ahora es diferente a la hora de pensar Pero al final se han formado amistades que esperamos que duren mucho tiempo Por todo esto, este discurso se lo queríamos dedicar a A Pilar Morales, profesora de matemáticas incondicional Que ha sido capaz de vivir a dar más clases con chistes de integrales A Gloria, por estar ahí siempre para ayudarnos a lo que hiciera falta A la hora izquierda, por si se quiere una jaja, te ha pillado yo y ser de tu cubano A nuestro antiguo tutor, Tito Ignacio, que nos enseñó el lunes lunero Y nos mostró la sala de exterminio en todo su esplendor Y al resto de profesores que aunque no lo hemos nombrado tan ampliamente Queremos que sepan que les queremos mucho y que le agradecemos su presencia en este largo recorrido Aquí me gustaría recordar a Inácea Paró, que aunque no está aquí con nosotros Ha sido una persona muy importante para nosotros Y lo recordamos siempre A Marisa, profesora de biología, que en apenas nueve meses ha sabido ganarse nuestro cariño Con esos vídeos que se vuelve a morar a cualquiera Y por darnos pequeños detalles que nos hacían olvidarnos de ser tres Que conlleva este curso Pero sobre todo, agradecerle el habernos enseñado tanto Y mostrarnos que la vida no es solo blanco o negro A nuestra tutora, Ana Martínez Que a pesar de nuestra presente Queremos que sepa que hemos aprendido mucha química Sin tener en cuenta su desorden y su desplice Por enseñarnos a hacer cosas que ni siquiera sabíamos que se podían hacer Pero sobre todo, por enseñarnos que de la química No solo se aprende la teoría Sino que también se puede llevar a la práctica Y para concluir, con vuestro permiso Me gustaría agradecerle su paciencia, su cariño A una persona que además de echarnos una rebañina cuando era necesario Nos ha enseñado a hacer un comentario de texto en condición A Juana Rodríguez Una mujer que sí, da miedo Pero a pesar de todo, tiene el corazón más grande que una persona se puede imaginar Estoy segura de que mis compañeros pensarán lo mismo que yo Y para demostrarte el cariño que te tenemos Queríamos hacer la entrega de este regalo para que nos recuerdes siempre Gracias por estar aquí con nosotros Y me enamoré de este regalo para que nos recuerdes Y me enamoré de este regalo para que nos recuerde En este regalo para que nos recuerde Gracias por estar aquí con nosotros Y me enamoré de este regalo para que nos recuerde Muchísimas gracias. Lamentablemente la doctora Ana María Martínez va a prevenir, pero va a entregar los diplomas a jefa de estudio, Juana Rodríguez. Un aplauso para ella. Segundo bachillerato ciencia de la salud, Ana Busto Ramos. Alessander Calvo Diego. Gustavo Adolfo Delolmo Toro. Megoña Galindo Ruiz. María Garrido Fernández. Marina Godoy Sánchez. María Gómez Tirado. María Gómez Tirado. Andrea Gutiérrez Ruiz. Por favor. Su padre Juan. Juan Román, que está por ahí. Un aplauso para Juan. Padre orgulloso. Gracias. Sara López Madera. Sara López Madera. Aplausos. 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 Alba Montañer Rueda. Laura Montañer Vallejo. Aplausos. Marina Ponce Pascual. Aplausos. Aplausos. Marta Rando Cabello. Paloma Rabina Pérez. Aplausos. Aplausos. Ignacio Aurelio Rivas Mendoza. Aplausos. Ana Rubio García. Aplausos. Nerea Ruiz Campos. Aplausos. 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 Elizabeth Sam. Aplausos. 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 David Sarrión Torres. Aplausos. 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 María Luisa Tapia Borras. María Luisa Tapia Borras. Aplausos. 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 Javier Tirado González. Aplausos. 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 Y por último Camila Llanes Zornilla Ibarra. 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 Alejandro Ruiz Galacho. María Burgos Palo. Antonio Coim Castro. Antonio Coim Castro. Miguel de la Morena Pérez. Salvador Domínguez Zornilla Ibarra. María Fernández Zornilla Ibarra. María Fernández Villalobos. María García Cardoza. 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 where are you? Monté belki pause. Marcel Ken Muñoz. Enrique López Encinas. José María Martín Luque. Francisco Navarrete Carrasco. Beatriz Pacheco Sánchez. Y Juan Pacheco Sánchez. Aplausos. 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 Daniel Nieto, segundo BCH, por favor. Aplausos. 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 pues merece la pena porque alrededor tuya hay otras 20 personas colgadas boca abajo en ese sitio tan malolientes, pequeños y cutres y esas personas son las que cuando llegan a la clase con una cara larga se van a dar cuenta de que algo te pasa y son los primeros que van a intentar sacarte una sonrisa por otro lado tenemos a nuestros cuidadores que son nuestros profesores tenemos a Elisa y a Aurora que son nuestras madres que luchan tan intensamente como nosotros porque no desistamos en la batalla y porque literalmente no queramos morir una palabra de un profesor en un momento determinado puede hacer o que quiera ser como ella o que quiera quemar el coche por ejemplo obviamente tengo que mencionar a Ignacio Caparró que desde algún sitio está disfrutando de esta traducción que nos ha enseñado que Ortega y su primo Macé son dos personas totalmente distintas por ejemplo a Juan Diego que sería de sus clases sin charlas de vikingo, de juego de trono, etc. etc. a Mar de francés a Mar de francés porque bueno, no hay palabras a Encarnita tatatatata hola que siempre nos recibe con una sonrisa y con una dulzura que le caracteriza a Nuestras dos tutoras a Nuestras dos tutoras que son Lola y Rebeca que ahí ya tenemos muy guapas a todos de verdad que muchísimas gracias pero no gracias de gracia, gracias en mayúscula porque soy nuestro ídolo y soy los que realmente nos entienden esa mecha para seguir luchando sí y y y y y Gracias. 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 ¿Qué? Me lo dicen que no me tienen manía. Ay, qué bueno, eh. Pues nada. No, no, que la manía no existe. Que, eso, que entramos siendo niños de 13 años, que soñaban despiertos, que querían que se iban a comer el mundo, y ahora nos vamos siendo niños de 18 años que saben que van a comerse el mundo. Y quiero llamar a Rebeca, Aurora y Elisa, que son nuestras madrinitas. Mirad con la cara de Elisa, eh. Ay, mi Aurora, por favor, que yo me creo que me vas a venir. Ay, mi Aurora, mi vida. Ay, esto es como así. Y bueno. Nada. Tango allá. Venga. Bueno. Yo me llevo el micrófono, eh. A mí me gusta el micrófono, eh. Muchísimas gracias Después de este pequeño problema eléctrico Por último vamos a dar La matrícula de honor Nuestros mejores alumnos y alumnas Seis matrículas de honor Que son seis Toda la asignatura con diez Más no se puede sacar Adrián Bañuls Arias Antonio Coim Castro Carmen Rosario Ramos Pérez José María Martín Luque Paula Cisnero Ruiz Y Claudia Álvarez García Enhorabuena a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ahora Por último el centro y la asociación de Padre Ampar va a invitar a una copa Y vamos a intentar poner un video Que quizás Ha sido el problema a la hora de conectar el video Se va a intentar aquí en la pantalla que tenéis al lado Así que con esto Damos finalizado el acto Muchísimas gracias a todos Que tengáis suerte Que tengáis suerte La selectividad Y que todos vayas Tu pena Muchísimas gracias Gracias por ver el video Marina, Marina, Marina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video